Con amor, una vez más, descubre el folclor que nunca conociste. Con amor, una vez más, descubre el folclor que nunca conociste. Con amor, una vez más, descubre el folclor que nunca conociste. Si piensas que andaré llorando, estás equivocado. Hace tiempo yo así, te saqué de mi vida. Me di cuenta de tus maldades, ahora ya no te quiero. Hace tiempo yo así, te saqué de mi vida. Me di cuenta de tus maldades, ahora ya no te quiero. ¿Qué me importa que ya no me quieras? ¿Acaso tú eres el único? Muchos amores a mí me están esperando. Y mejores que tú. Si he llorado por tu cariño, es porque yo te amaba. Te burlaste de mi nobleza cuando más te quería. Si he llorado por tu cariño, es porque yo te amaba. Te burlaste de mi nobleza cuando más te quería. Ahora ya no me importas, haz lo que tú quieras. Eso sí, tenlo presente, no vuelvas a buscarme. Ahora ya no me importas, haz lo que tú quieras. Eso sí, tenlo presente, no vuelvas a buscarme. No me importas si dejas de amarme, vete muy lejos con quien tú quieras. Eres, eres dueño de tu vida, no te arrepientas de haberme perdido. No me importas si dejas de amarme, vete muy lejos con quien tú quieras. Eres, eres dueño de tu vida, no te arrepientas de haberme perdido. Eres, eres dueño de tu vida, no te arrepientas de haberme perdido. Eres, eres dueño de tu vida, no te arrepientas de haberme perdido. Yres, eres dueño de tu vida, no te arrepientas de haberme perdido. ¡Gracias!